Aquí está la acción en resumen de los mejores momentos en el juego que gana Culiacán, amigos, 6 a 3. Sí, Eduardo, bueno, fueron los Águilas de Mexicali con este batazo contra la barda por todo el jardín derecho de Ibarra en un triple. El elevado al jardín central por parte de Junieski Betancourt. Los Águilas iban al frente en la misma primera entrada. Ahí anota Walter Ibarra. Los tomateros están con este imparable de Joy Meneses. Una buena jugada por parte de Ibarra. No puede sacar el inicial. Viene Vázquez con este largo imparable. Y con este batacito al cuadro por parte de Ismael Salas. Bola ocupada. Se viene la carrera del empate. Buscaba el robo de base. Es sorprendido un doble de Ramiro Peña rumbo al jardín derecho. Seguía el ataque por parte de los tomateros. Pero los Águilas de Mexicali estaban con base por bola para jugar imparable rumbo al jardín derecho. Y aquí está el toque de bola. Un squeeze play en la segunda entrada. Bien ejecutado. Está llegando quieto el imparable rumbo al jardín izquierdo. Pierde la pelota hinojosa. Está anotando Carrillo. Produce Urias. Del 7 al 5 Germán sorprendido en la tercera. Los Águilas iban al frente. Pero ahí vienen los tomateros con este imparable de Robles para producir la carrera. La número 2. El juego estaba en ese momento. Tres carreras por dos. Seguía este batazo difícil en el inicial. No puede tocar la almohadilla CJ Rederford. El juego se empata. Eso fue en la sexta entrada. Nuevamente venía el ataque de los Águilas de Mexicali. No trajo carrera con el doble en la sexta entrada para Ibarra. Y aquí están los tomateros que se van al frente. Viene Sergio Margastelun que viene de la banca. Conecta el imparable rumbo al jardín derecho. Viene una carrera en la novena entrada. Jaime Pedrosa busca este toque de bola. Lo consigue. Robo de base para él. Todo está en la novena entrada. Después de una base por bola. El imparable rumbo al jardín derecho. Joey Meneses. No puede. Wellington Noten. La pelota va hasta el fondo. Está anotando una. Viene este batazo de Salas. Después de la base intencional para el Chato Vázquez. Se viene otra carrera más. Finalmente el resultado de seis carreras por tres. La victoria para los tomateros. El juego se ha empatado. Tiempo efectivo. Tiempo oficial esta noche. Tres horas con 18 minutos. En presencia de 8.751 fanáticos. Con el 6 a 3 Culiacán. Ahora tiene un récord 13-21. Los Águilas quedaron con 21-13. Se acorta la distancia. Ahora de primero y segundo lugar. Mexicali. Solo medio juego. Arriba de los mochis. Que hoy derrotaron a Hermosillo viniendo de atrás. Muchísimas gracias por la compañía. A través de la magia de la televisión. Amigos de Megacable. Desde Mexicali. En la frontera de Baja California. Los esperamos mañana para el juego de desenlace. El que decide la serie. También para Mexicali. Para Culiacán. Será el último juego de la primera vuelta. En este torneo de la LMP 2015-2016. En nombre de la familia de Megacable. Lalo Mesa. Pedro Alonso Gutiérrez. Y su servidor Eduardo Ortega. Ganarramos y comentamos para ustedes. Pizarra final una vez más. Culiacán 6. Mexicali 3. Buenas noches y hasta mañana.